Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri, aquí estamos en un vídeo de vuelta con el Buscachos de camisetas, hoy un especial de camisetas históricas, ahí tenéis, os iré dejando los enlaces en la descripción del vídeo. Primero con esta camiseta de la final de la Champions del 2008, Luzniki, Manchester United, Chelsea, una camiseta que vistió Cristiano Ronaldo en el Manchester United y ahora que hay rumores de que igual se va del Madrid y vuelve al Manchester, pues mira, ya tenéis una camiseta aquí del Manchester United, aquí podéis ver fotos de los clientes que han adquirido esta camiseta, como veis los detalles son impresionantes. Entonces el parche, incluso el parche de la Champions es tal cual, es prácticamente el original, por así decirlo, la leyenda ahí en el pecho y es increíble, increíble. ¿Qué pasa? El precio, ya sabéis que en esas camisetas retro es un poco más caro de lo habitual, ¿no? Ya no pagamos los 16, 18 euros que van a una camiseta normal en DHgate, aquí ya se suben un poquito más a la parra porque los chinos tampoco tontos no son y saben que se cotizan, esas camisetas se cotizan, para ellos también tiene un coste mayor volver a hacerla o volver a realizar una camiseta de este estilo, entonces le quieren sacar mayor beneficio, ¿vale? Ahí tenéis, bueno, la descripción, viene el tallaje con las medidas, veis que por ejemplo la XL pues es de 1,80, 1,85, más de ahí no hacen más tallas los chinos y luego después a la hora de pedirlo, como siempre, seleccionamos ahí la talla y hay dorsales determinados, ahí veis, Rooney, Ryan Giggs, luego después Cristiano Ronaldo y el otro, el 18 es Paul Scholl, se puede escoger con manga largo o con manga corta, pero solo hay esos números, este tipo de camisetas, la retro, no se puede personalizar, no puedes poner tu nombre, pues tienen que ser nombres de jugadores que ya están hechos, por así decirlo, no es una serigrafía que creo que la compran externamente, estos chinos que fabrican estas camisetas y que después la colocan aquí. Bueno, continuamos, continuamos con otro anuncio y tenéis esta pedazo de camiseta de Ronaldo, pero Ronaldo Nazario, Ronaldo el killer, el mejor delantero de la historia, camiseta del mundial, creo que fue el mundial de Corea, creo recordar que es el mundial de Corea donde Brasil fue campeón del mundo, donde le metió ese gol a Oliver Kahn, ese final de Brasil-Alemania, mundial de Corea y Japón 2002, ahí está, 2002 no me salía el nombre, o el año, perdón, y aquí aunque te ponga no nombre y otros nombres, es por si quieres camisetas sin el nombre de Ronaldo o con el nombre de Ronaldo, vale, es la única diferencia, aquí el precio es mucho más asequible, como veis, son 14 dólares sin el nombre y 16 dólares con el 72 con el nombre, que son 15 euros, que es muy asequible, pero también es otra réplica retro de grandísima calidad, ahí tenéis la descripción con los tallajes, etcétera, etcétera, como veis, XL, 180, 180, 180, 185, L, 175, 180, es un baremo más o menos que hacen los chinos, ya sabéis que suelen tallar poquito, suelen tallar poquito, esta camiseta no tiene ninguna leyenda, es el único fallo, entre comillas, que podemos apreciar, no tiene parches tampoco, no tiene parches, pero aún así la calidad es muy, pero que muy buena, muy recomendable, ahí en los comentarios hay un 5 en puntuación, en valoraciones, todo perfecto, los que sois fans de Ronaldo, ya sabéis a dónde tenéis que ir, seguimos con más camisetas de selecciones, Mundial también de Corea y Japón 2002, Maldini, la selección italiana, aquí ya con el parche incluso, es una locura, esta camiseta me encanta, de esos diseños que hacía Kappa, de esos primeros diseños que hacía de las camisetas súper ajustadas al cuerpo, que una moda que introdujo en esa época, increíble, flipante, Combat, creo que se llamaba el tejido, Kappa Combat, era el tejido de esas camisetas que eran súper, súper, súper ajustadas, marcadísimas, ahí tenéis, camiseta blanca, creo que fue la camiseta con la que Italia quedó eliminada, contra Corea, una eliminatoria súper polémica, un arbitraje ahí muy caserillo y tal, como os dije en las camisetas de Manchester United, como veis, solo se puede escoger entre Del Piero, Inzaghi, Maldini y Totti, solo esos dorsales, nada más, si quieres añadir pantalones, son 7 dólares más, son 31 euros al cambio, la camiseta, como veis, hay talla XL, seleccionando la de Maldini, no está nada mal, no está nada mal, porque para encontrar una camiseta de estas características, podéis sudar tinta, así que, mi recomendación es que, para antes, si os gusta este tipo de camisetas de la selección italiana, para antes, porque vale mucho la pena y aparte, viene con los parches, que es algo muy importante para darle, ahí ese toque todavía más retro, si cabe, seguimos, vemos que hay muchas aquí en estos anuncios, vemos que hay muchas del Manchester United, vamos a por otro más, en este caso, como veis, del 2004-2006, un diseño que hizo Nike durante dos temporadas para el Manchester United, Beckham, número 7, Cristiano Ronaldo, número 7, ahí está Alan Smith, el que fuera delantero del Leeds United, también, con su dorsal, valoraciones muy buenas también, 4 estrellas, que está muy bien, la verdad es que está muy bien, y, bueno, descripción, como veis, son todas iguales, prácticamente, son todas iguales, y vamos a ir a la selección de los números, como veis ahí, solo está Ronaldo, solo está Beckham y solo está Alan Smith, vale, se puede escoger manga larga y manga corta, también se puede escoger pantalón, precio, como viene siendo habitual en estas camisetas también, sobre 30 euros, bueno, ahí os dejo, ojo, esto no me había fijado yo, dejar mensaje por si queremos otro número, otro nombre, ¿por qué? porque esa tipografía era la tipografía de la Premier, una de las primeras, entonces seguramente que se podrá personalizar en mayor medida. Bueno, seguimos, dejamos, no, no dejamos, continuamos con el Manchester United, otra camiseta retro, en este caso, un bolo, fijaros, con los números en, en, ¿cómo os diría yo? En relieve, ahí está en relieve, flocado, flocado, relieve flocado, no me salía el nombre, por Dios, no me daba salida el nombre, son los números originales, en terciopelo, son los números originales que los serigrafían en esta camiseta, un bro de los, creo que fue en el año 98, creo, 98 o 99, una camiseta que creo que fue también con la que el Manchester United ganó aquella final de la Champions League en el Camp Nou frente al Bayern de Múnich, remontando en el último minuto con dos goles de Solskjaer, creo que fue una cosa así, ahí está, 98 o 99, también el precio se las trae, ojo, ojo, ojo al precio porque entre 37 y 46 euros de camisetas, pero ojito, ojito, eso sí, tienes que escoger aquí, Phil Leibold, Roy King, Scholes, Teddy Sheringham, Eric Antona, David Beckham, Ryan Geeks, Dwight York y Ole Gunnar Solskjaer, el asesino con cara de niño, solo se puede escoger ahí, pone, dejar el mensaje para estos jugadores en observaciones, tienes que poner qué nombre queréis, ojo, pues quiero la de Dwight York, eso se lo ponéis en el mensaje al vendedor y os la manda con vuestra talla correspondiente, estoy que me salgo, estoy que me salgo porque mirad cuántas camisetas del Manchester United estoy sacando aquí, yo me he puesto aquí a mirar y me han salido todas, no es porque yo tenga fijación con el United. Continuamos, otra camiseta, este caso del Milan 2006-2007, esta creo que también corresponde a alguna final de la Champions, no es exactamente la camiseta de la final, pero es de esa época cuando jugaron Juventus y Milan una final en Anfield Road, creo recordar, en la casa del Liverpool, bueno, lo digo así de aquella manera, si no corregidme, ahí está, 2006-2007 de la liga de los campeones Kaká, Maldini, Inchagi, Pirlo y Nesta, entre 30 y 36 dólares, también hay que escoger, solo dejan esas camisetas, esas numeraciones, escoger talla y en observaciones ponemos, ahí lo pone, dejar un mensaje para el nombre, ponemos qué jugador preferimos y nos lo mandan a casa, 33 euros, no está nada mal tampoco con los parches, parche de la Champions y el parche del número de copas de Europa que tiene el Milan, ahí lo tenéis, ese parche azul que veis en la mano izquierda, por ejemplo, de Pirlo, tenemos a Sidor, Fahid, bueno, impresionante, Kaká, Inchagi, bueno, cuando el Milan era una auténtica apisonadora, una máquina de hacer fútbol, una camiseta también súper recomendable de Adidas, en este caso la suplente de la blanca, yo me refiero a esta final de la Champions porque en esa final de la Champions contra la Juve, el Milan jugó de blanco, jugó con esta camiseta, entonces yo así de memoria yo me hago cargo de eso, vamos a ver, como veis en la descripción también es todo lo mismo, valoración 1-5, perfecto, perfecto, así que sin ningún tipo de problemas, como veis, muchísimas camisetas, muchísimas camisetas retro y para terminar, vamos a otro lado, el Inter de Milan, esta camiseta del retiro, del último partido de Zanetti, ahí tenéis, el año 2013-2014, con la leyenda de, bueno, Forever, el capitán Javier Zanetti, ¿no? ahí está, Forever, guayachistaco, ahí lo tenéis con el parche de la serie A, con el número 4 con el escudo del Inter en la manga, es impresionante, es que de verdad, es una camiseta brutal, brutal, yo creo que me la voy a pedir, porque es que tuve una tentación enorme de pedírmela, porque aparte es única, porque una camiseta como esta, ¿dónde la vas a encontrar? es como la camiseta de Toti, del retiro de Toti, que también anda por ahí y que es una pedazo de camiseta tremenda, 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 ahí tenéis, 32€, yo creo que por ese precio se merece la pena comprar, solo, lógicamente, es una camiseta dedicada a Javier Zanetti, entonces, solo está su dorsal, con la talla que corresponda, y por tres gratis, como viene en el sitio habitual, en todas las compras de Dachi Gate, os dejaré, como os digo, los dejaré en la descripción, todos los links de estas camisetas que hemos visto aquí, si queréis buscar alguna más en concreto, dejadme en los comentarios, y seguir subiendo camisetas aquí, en el Busca Chollos, si te ha gustado, deja tu like, compártelo con tus amigos, coméntalo a ver qué te ha parecido, y nos vemos en el siguiente, hasta luego. Now you're gone, gone.